Éxtasis Radio, que se puche Mira mi chinita China, al cibachucho Producciones S.A.U Producciones S.A.U Esto es Proyecto Sonidero.com La Sangre Nueva Los Compadres del Sabón ¿Dónde está toda la banda que vino soltera en esta noche? Dije que ¿dónde está toda la banda que vino soltera en esta noche? Éxtasis Radio Marcador en el Estadio Seca América Cero Cruz Azul 3 Las manos arriba solteros No es cierto chicas, no se me escapen cabrones Todavía hasta el momento sigue un asqueroso cero a cero Así es de que no se pierden de ni madres A partir de que el Cruz Azul se fue al Estadio Azteca Son hermanitos, así es que no hay pedo Queremos saludar 50190 El amigo Eder Toda la gente de la colonia argentina Queremos saludar A mi canalito Memo Amante de la Noche Sí señor El monstruo dice para el S. Bueno de la Guerrero Y el comandante Aguirre que hoy se encuentra con nosotros en esta pieza Ah, de veras Ya llegó la chica Mamey ¿Dónde están tus brujas? Pinches brujas, hombre Cuando se les requiere Van en papuras Nada, no es cierto Andan internacionalizándose las brujas Sí señor Cada vez son más Y son más Y son más Y son más Sí señor En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia Éxtasis en radio La sonora matanda Échale papi Ya llegó la vida Producción necesaria Producción necesaria Paísa para Juanito Cañante pinto Sí señor Échale sabroso dice Para Criso Criso, Criso, Criso Tumba Oye mi Échale mi tumba Oye Vámonos a abrirle el ruedo chingalamente Tumba Oye mi tumba Ahí está para mi canalito El cabeza de la opi Sí señor Y toda mi organización Ahí está para los tíos Toda la gente de San Juan de Aredón Dando muestras de pasión Dando muestras de pasión ¿Cómo dice? Y tu anaje De apretar Oye Apretando en un rinco Échale mi tumba dice Con mi negro Tumba Ahí está para Marconiches Y toda la organización Con petacas Oye mi tumba Ahí está para el Simpson Y toda la organización La casita Oye Oye mi tumba Oye mi tumba Ahí está para Néstor Toda la gente de la unidad negaria Oye mi tumba Allá no pensil Y la nenita purgos Allá no Martín Carrera Sí señor Por el barroco Y toda la organización Claudio Oye mi tumba Échale mi quique fresa Y el comandante Aguirre Ahí está para el salserín Y su salseríta Claudia Rompe los sabrosos oídos Rompe los sabrosos Chomeco Ahí está para la organización Condors Y la delincuencia Organizada Toda la gente De El Arbolillo Allá en Santa Julia Y la prensil De Pino Éxtasis Radio Ahí está para los mentores De la calavera De parte del joven De la organización Condors Oye mi tumba Ahí está para la organización Inalcanzable Para el guayayay Ahí está para el segundo Rana Julián El Güero Jordi Apoyando la sala nueva Oye mi tumba Apretando en un rincón Échale mi tumba Tumba Ahí está para mi carnalito Mauricio Caribe Y mamá Caribe Los compadres del sabor Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba Hasta para mi carnalito El carnalito Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba Échale conmigo El chico El loco Juanito Aporalece Toda la gente Descapotzando Y toda la banda del blog Adrianita Manjarréz Y ya llegó la chica Unimix Marianita de Teca Ahí está para mi carnalito Ponte Y la vergüenza Ciento noventa Ahí está para toda la banda De Pramos Echale mi tumba Producciones de Saúl Producciones de Saúl Oye mi tumba Oye mi tumba Ya llegaron los tíos De Saúl De Ardol Vámonos a romper Los chicos Dice Ahí está para César Romero Para Jenny Maribel Para el caballo Del libro Y los chiqui Wow ¿Dónde están Los chiqui Wow Y toda la organización cajiga Oye mi tumba Ahí está para mi carnalito el soldado El soldado de la casita Oye mi tumba Échale comandante aquí rey Oye mi tumba Queremos saludar a mi carnalito de discos esponjados Si señor Toda la gente del barrio de Tepido Mándome un saludo para toda la gente del Callejón de Bengala Allá en Tacumita, Navella Paralese Morregui Y los Marletas Ahí está Paralese Marco Nietzsche Toda la organización Petacas Allá en la Hermita Zaragoza ¿Dónde andas, borrego? ¿Dónde andas, borrego? Hermita Zaragoza ¿Y cómo dicen que lo dicen? Oye mi tumba 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 Apretando en un rincón Apretando en un rincón En un rincón Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba Estoy de parte de todos los atrevidos Y de los ejidos de San Juan del Agón Siempre rumberos de corazón Oye mi tumba 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 Ahí está para Sonida de Aguilar Oye mi tumba Oye mi tumba Y mi canalito en Moscú Oye mi tumba Toda la gente De Cáceres Alemán Oye mi tumba Allá donde vivía el chamito Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba Oye mi tumba Ahí está para todos los atrevidos de los ejidos Allá en San Juan del Agón Para el Efraín, el Jaime, Julio, Enrique, Carlos, Ramón Oye mi tumba Para Giovanni Mario y el Soniano Oye mi tumba 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 Se rompió la tumba La sangre en huyeba Yeah Los compadres del sabor Producciones de sabor Producciones de sabor ¿Qué pasó? Como que ya se van a un modo que no van a alcanzar transporte Queremos saludar al famosísimo Halloween que hoy Nada, no es cierto, queremos saludar a mi carnalito Gabo y la florecita Fauni Que nos acompañan desde a colma Dígate tú Algo de fútbol Queremos saludar a mi compadre Peca, sí señor Toda la gente de Sonido Estrella que hoy se encuentra con nosotros, Tacubita la Bella Y que continuamos adelante con más música Tema que quiero dedicar especialmente a mi carnalito El amigo Juanito, allá en Tepito Quiero verme en la tele el dominguito, sí señor El día de mañana, o si no el otro domingo Cuando vaya por mi michelada allá a las barracudas, sí señor Después paso por unos calditos con la tiris Y después me voy con discos Benji, sí señor Queremos saludar a la famosísima nena del flau Que ya está internacionalizando aquello, sí señor Saludos para la nena del flau Y las brujas que hoy se encuentran con nosotros Vámonos a abrir la roda, sí señor Para que la gente lo baile, lo disfrute y la pase todo a madre Hoy con la organización, organización con dos Ahí está para mi canalito el güero de Tola Y que se abra la rueda Echale el sabroso Ahí está para mi canalito el cara Ahí está para el ver, el pollo Y el let's on me te pido Escúchano, ¿cómo dicen? Comencemos ¿Cómo suena la clave? Mi son Pero no Ahí está para los campos, el barroco, el borrego, el mosco, la niña Con el burgo Comencemos Como la gente de carrera, Clarice, la prensil Y Daniel de los canos Pero nunca es tarde para Ahí vienen los sabrosos Son de ahora Son de siempre Son de siempre Seguimos cantando Ahí está para el ese chino el cocos Para el dois Ahí está para mi canal el motos el chengo Para el bebulín Ahí está para el ese mini el mamas allá Toda una gente es al reclusorio norte Echale el sabroso mami Ahora mismo yo traigo la rumba Y yo no traigo la rumba Ahora mismo yo traigo la rumba Ahí está para los inalcanzables Y ya llegó el lito Mendoza Sabroso Para mi canal el cocos El Ale Son de siempre Son de siempre Ahí está para mi canal el papi Rizzi señor Para el caras en charras Y toda la organización o no Ya llegó toda la gente de la colonia de Lampa 649 Ahí está para el Julio el garbanzo Y Nalito Mendoza Allá en San Pancho la raza Rizzi Allá en San Carlos Gracias por ver el video